Y esta es su gente Te están renovando Y así vinieron a parrear A ver Con Coco en su oficina En esta oficina Él Hizo un micrófono Él hizo un micrófono Y el otro micrófono Bueno El animador número 3 Vos sabés que lo lindo Lo lindo de Tropi y de Kono Más de Tropi en este caso Que es tu casa Acá empezó todo Sí señor Gracias a Tropi Gracias a Oren Oren es el que dio Todo lo que tenemos Gracias a Dios hasta hoy Y ahora es de la familia Y va al ataque En Tropi Club Con Coco Oren Uno más de la canción Florpecundia En nuestros 14 años de parra Esta es nuestra casa Es el Tropi Club Trinidad arriba El Locutor Número 2 Hugo Javier El Locutor Número 2 El Yacaré Hugo Javier 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 Gracias.